Brasil Acosta, diputado federal, convivió con integrantes del Club Rotario de Texcoco, AC, con el objetivo de fortalecer alianzas que logren beneficiar a más texcocanos en situación vulnerable. En el evento realizado en la Casa del Estudiante de Chapingo, Brasil Acosta dijo a los empresarios que durante este año logró gestionar en la Cámara de Diputados 200 millones de pesos para la ejecución de 100 obras de alto impacto. 200 millones de pesos de la Cámara de Diputados en 100 obras y servicios para toda la comunidad. Eso es el pescocano a favor del pescocano. Y vamos a beneficiar a Santa Catarina del Monte, Santa María de Cuanulco, San Jerónimo a Manalco, Guadalupe a Manalco. En coordinación con el Club Rotario Texcoco, Brasil Acosta ha hecho entrega de sillas de ruedas y alista una campaña de salud de cirugías de catarata y labio y paladar hendido, misma que comenzará a operar en el mes de octubre. La convivencia entre Rotarios y Brasil Acosta contó con un amplio programa cultural a cargo de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes Humberto Vidal Mendoza, quienes presentaron danza, poesía y canto. Al programa se sumó Brasil Acosta en su faceta de cantante.